Instagram me avisa que estoy transmitiendo en directo, así que ahora voy a invitar a Ale Cordes de Grintar a Bienestar Mientras vamos esperando a que Instagram le avise a tus seguidores que se están sumando Hola Ale, saludar Mientras esperamos a que esto le vaya llegando a la gente, lo primero que querría contar es que Grintar a Bienestar es un proyecto nuevito que está empezando ahora, pero que es nuevito en realidad es un poco relativo porque en realidad tiene una larga trayectoria de un montón de proyectos que lo anteceden, que igual ahora Ale nos va a contar Ale es una amiga muy amiga, amiga íntima, muy querida hemos trabajado juntas un montón de veces y el motivo por el cual estamos haciendo este vivo es porque desde Fauna Querida estamos haciendo la serie de cuentos gratuita y online Juana de la Fauna, que toca un montón de temas, entre ellos conservación de los animales, protección de los animales, medio ambiente, no sé, un montón de temas que incluyen después cosas como reciclaje, espiritualidad comida y un montón de otros temas. Entonces la idea era que quienes lean los cuentos después puedan referirse a otras organizaciones que están trabajando profundamente en estos temas que los cuentos mencionan un poco por arriba. Así que invito a Ale Tengo que buscar Grintara Tara Bienestar Un segundito hasta que ¿No me estás apareciendo? Grintara bienestar Está bien escrito A ver A ver Ale Creo que te tenés que loguear con la cuenta de Grintara Bienestar porque estás como Ale Creo que ese es el tema Te damos unos minutos O si no Ahí va Ahora sí Así que ahora Ahora tengo manos Mientras esperamos a ¡Hola! 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 ¿Cómo va? ¿Bien vos? ¿Bien vos? Bien Qué bueno que legramos este momento Gracias por invitarme De nada Bueno La idea de este vivo era hablar sobre un poco el vínculo entre naturaleza y espiritualidad Surgió justo en el cuento Todos de forma de la fauna Hay como un momento medio espiritual entre los personajes A mí me parecía Importante que si hay un tema de espiritualidad en el cuento que haya organizaciones en relación a la espiritualidad que puedan profundizar estos temas porque en el cuento es algo donde aparece como muy efímeramente Entonces me pareció que estaba buenísimo invitarte a vos que estás con este proyecto que digo es nuevo pero en realidad no porque en realidad es algo que viene mucho más atrás Así que me gustaría tal vez que nos cuentes un poco cómo fue tu recorrido sintéticamente o sea con qué empezaste qué tenías en vista en ese momento y cómo llegaste a esto y bueno desde ahí tal vez podemos tejer este tema entre naturaleza y espiritualidad Buenísimo Buenísimo me encanta Bueno ya le leí a mi hija un cuento que le encantó Me escucho yo Me escucho yo Córtame lo banco Podés usar auriculares o bancártelo Bueno Me lo voy a bancar Ya está Bueno Para empezar Mientras te escuchaba me voy a preguntarme Aunque siempre hagamos un montón casi tan formal Yo creo Yo creo Realmente es de mi alma que no se puede no se puede separar felicidad como la naturaleza o la humanidad Quizás ¿Viste esa cosa? Quizás ¿Viste esa cosa? No siempre la sabe pero un día le baja Bueno como vos bien sabés me encuentro a esto fundé el Grin del Pez que es un ciudad de cine voy a bajar el bolo que es un ciudad de cine para el alma me dice me dice que se escucha doble puede ser a ver podemos usar auriculares tengo estos rediscretos vamos a usarlos yo no tengo acá bueno me pongo los míos que eso seguramente ya mejora mira dejo a Ganella y voy a buscar y voy a buscar me parece igual posiblemente con que yo me ponga ya ayuda porque es mi audio que se está replicando me parece me gustaría hacer música de esto es en vivo esto es en vivo esto es la vida real vida real ¿Ven qué? siempre me pongo al revés ahí va a ver si ahí a ver si ahí hola hola sí lo logramos ¿se escucha doble ahora? alguien nos dirá si se escucha no ahí ya está seguro ya está resuelto perfecto bueno entonces yo fundé voy a intentar ser breve el Greenfield Fest que es un festival de cine cine ambiental que un poco el objetivo es utilizar el cine como medio para generar conciencia ambiental y después fundé cinco años después más o menos más o menos las fechas el Anima Film Fest cine para el alma la verdad que en un comienzo fueron festivales separados en el medio tuve dos hijos y comento los hijos porque me parece que la maternidad tiene un rol muy fundamental en todo esto pero bueno y lo que me pasó fue que llegó un momento donde dije la verdad que y de hecho fue el lema del festival del año pasado la única manera de realmente estar en armonía con el planeta es estar en armonía con uno mismo y para mí esa es una definición de espiritualidad como yo siento que no hay una manera una fórmula de hecho justo antes de conectarme decía bueno a ver qué es la espiritualidad para mí cuando estás como yendo y la realidad y sinceramente creo que es estar en armonía con vos mismo o sea vos no podés siento yo no sé no podés cuidar a nadie o nada si primero no te aceptás a vos no te querés a vos con tus limitaciones y me parece que es difícil que es muy difícil aceptarse plenamente quererse plenamente porque tendemos a ser como los que más nos damos ¿no? entonces me parece yo siento que pasa por ahí que creo que para querer y amar a la naturaleza para estar en armonía con el otro primero tenés que estar en armonía con vos porque si vos estás cargada de emociones negativas o es muy difícil que puedas dar algo positivo tengo acá algo que venía pensando mucho en el último tiempo que tal vez podemos ir hilando y es que que para mí la espiritualidad tiene mucho que ver con el propósito ¿no? como y vos decías esto de estar bien con uno mismo como tal vez perdonarse uno mismo sus limitaciones y demás que compro 100% pero aparte como tengo la sensación de que a veces con tantos estímulos de tanto tipo tanta publicidad tanto no sé como shopping tantas ofertas de 80 mil millones de cosas que hay a nuestro alrededor y como todo está tan montado para que queramos necesitar cosas como que eso un poco acallara nuestra capacidad de comprendernos a nosotros mismos y entender qué es lo que traemos ¿no? siendo todos seres como que somos un evento único en el timeline del universo bueno venimos a traer algo y de pronto con tanto ruido alrededor no podemos conectar con qué es eso ¿no? y como qué venimos a aportarle a los demás también bueno no sé si es que normalmente nosotras tenemos estas conversaciones así que estamos alineadas pero realmente yo venía pensando algo así y de hecho bueno lo conocés a mi marido y es un ser muy curioso y creo que la gran dificultad o sea como que el objetivo en realidad que muchas veces se subestima es encontrar tu propósito es encontrar qué te hace feliz a vos es encontrar tu bienestar como no existe la felicidad un bienestar creo que como bien decís hay tanto ruido y a la vez o sea nos generan ruido y nos copa porque a la vez nos hace irnos y nos hace generar como placeres superfluos y nos evade y nos entretiene sí tal cual y y me parece que es dificilísimo pero es tan gratificante con lo cual vale la pena y no es que yo ya haya llegado para nada pero me parece que lo importante es estar en la búsqueda y estar en el camino y disfrutar que es una palabra compleja pero digamos digamos aceptar que no es ah lo descubrí ya está es como un constante yo me acuerdo como sabés estuvimos con Matías Ricard y tenemos vínculo con él y filmamos un documental y él siempre usa el ejemplo que dice mira si vos querés no sé tener este músculo vas al gimnasio y lo ejercitas lo ejercitas lo ejercitas bueno para mí la espiritualidad el bienestar la felicidad llamarlo como quieras es eso digamos estamos muy acostumbrados como vos bien decís a tomar una pastillita y resolverlo al costo automático y justamente digamos es tan no quiero usar la palabra difícil pero es tan complejo y a la vez te da tanta gratificación que no es algo automático ni de un segundo es algo que uno es como una plantita que tiene que alimentar todo el tiempo como si querés tener este músculo vas al gimnasio y lo ejercitas todos los días ahora ¿cómo lo ejercitas? ah ni idea eso tenés que descubrirlo vos y ver qué te funciona lo que vos decías del placer ¿no? que hemos tenido esta charla melona uno a veces dice me voy a un all inclusive viste todo eso es placer no está bien ni mal andá pasala bien comete todo tomá todo ni idea pero me parece que digamos poniendo la la paradoja del viaje ¿no? como una cosa es un viaje all inclusive eso es placentero después hay otros viajes tomando el viaje como una experiencia que que quizás no son tan placenteras pero que el objetivo no es el placer sino trascender y esa palabra me encanta y me parece que se relaciona con el propósito porque para mí yo siento que vengo a esta vida a trascender a ampliar mi nivel de conciencia a mejorar aprender a y y a la vez entiendo que quizás no sé hay gente que no o hay gente que no es su objetivo o hay gente que no se anima o digamos hay tantas opciones como seres en el mundo entonces volviendo al inicio de la charla me parece que tiene que ver con ser auténtico y sincero con uno mismo y como la única manera que muchas veces nos cuesta porque imaginate que es mucho más fácil ver una serie todas las noches es mucho más fácil pero me parece que y vos lo sabés bien que a mí me gusta el equilibrio no el extremo porque el extremo me da un poco de claustrofobia pero tomarse un tiempo para ir probando diferentes técnicas herramientas que más allá del placer que te lleven a una búsqueda o a un a encontrarte con eso profundo que sos vos después ¿qué técnicas? por supuesto la meditación me parece súper efectiva hay gente que corriendo hay gente con un deporte no sé yo no tengo la fórmula yo estoy probando solo sé que tiene que ser constante y que tiene que ser como una plantita que regas y alimentas todo el tiempo porque si viene muy rápido se va muy rápido ¿no? Sí hay varias cosas que me surgían mientras hablabas una de ellas es que hace poco no me acuerdo donde lo leí pero algo muy interesante que se está hablando en el ámbito científico es que no se puede comprobar del todo dónde se aloja la conciencia ¿no? como que uno pensaría bueno la conciencia está en nuestro cerebro como claramente es donde nacen los pensamientos bueno es como que está puesto un poco en duda si la conciencia está dentro de nuestro o es como una especie de otra cosa que está en algún lado y que de alguna forma estamos conectados a eso y eso me parece como una idea muy fuerte porque si eso fuera así entonces hay como una especie de conciencia colectiva a la cual estamos todos como medio enchufados en diferentes niveles tal vez porque no sé como hemos hablado algunas veces hay veces que uno tiene la sensación hablando con personas como que hay un montón de cosas que no le preocupan y que eso tal vez les da más felicidad bueno pero que uno siente como que hay una parte como que no estuvieran conectando con algo más ¿no? y eso me pareció súper interesante digo no no encontré más que eso hasta ahora pero me pareció como una idea maravillosa la idea de pensar de que la conciencia esté como por fuera no sé y el otro tema que me surge es el tema que decías como del bienestar como que uno tendría que como o sea centrarse en la armonía con uno mismo con la naturaleza a mí algo que me surge en relación a esto es que para mí es como muy difícil el bienestar si siento que a mi alrededor haya seres personas o animales no humanos que sufren sobre todo por ejemplo en este contexto que estamos viviendo ¿no? como tal vez uno puede meditar todos los días y estar bien pero duele igual como alrededor saber que un montón de gente u otros animales la están pasando mal y para mí siempre la noción de bienestar personal tiene mucho que ver con como con contribuir a la comunidad con ayudar al que lo necesita como ayudar al otro en algún sentido digo el otro es amplio ¿no? pero bueno eso como que el cerebro humano recompensa los comportamientos altruístas ¿no? como esto también es algo que me parece interesante y nada como la idea del bienestar pero vinculada como al aporte a la comunidad como al ayudar al prójimo como sin la noción como de iglesia ¿no? como la idea de ayudar al que lo necesita y que mi sensación es que los seres humanos venimos con eso venimos con el chip y que después con todo este ruido que tenemos alrededor se nos va como diluyendo y empezamos como a preocuparnos más por nuestros propios problemas y a dejar de relacionar como también el no ocuparse de los demás ocasiona como un montón de problemas no sé como como es tu visión Sí totalmente me recuerda hay un documental que si mal no recuerdo está en Netflix que se llama La revolución altruista que de hecho se basa en un libro de Matías Ricardo y bueno y en realidad todo lo que vos decís me resuena mucho con el budismo porque el budismo se basa en 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 que vos buscas digamos tu tu bienestar o tu paz y se la deseas a todos los seres vivos ¿no? entonces yo creo que sí a mí a ver ¿qué me pasa con lo que decís? yo coincido cien por ciento yo realmente disfruto y me da satisfacción ayudar al otro realmente y y y realmente sufro cuando alguien la pasa mal y me da satisfacción cuando puedo ayudar a alguien y desde mi humilde lugar digo bueno qué sé yo desde el festival siento que colaboro cuando alguien algo mi duda quizás es yo no sé hasta qué punto todo el mundo está consciente digamos hay no sé pienso en voz alta hay gente que quizás nunca lo experimentó entonces no sabe lo que es o hay gente que que quizás no sé como que no se anima no sé qué es lo que te lleva a no digamos es una gran duda ¿no? como a expandir tu conciencia yo humildemente siento que vuelvo a lo mismo anterior como yo a mí yo necesito eso yo necesito esa reflexión pero quizás el resto no lo que pasa que bueno intuitivamente me parece que el que no de alguna manera el que no no piensa en el otro probablemente se quede como en un mundo muy chiquitito y como no sé siento que no se anima ¿no? como que tiene que ver con eso no también me parece que algo que pasa es que como en contextos caóticos e inestables como por ejemplo un poco el que tenemos nosotros en nuestro hermoso país que es un país hermoso pero por otro lado muy inestable en un montón de aspectos bueno que esta inestabilidad genera como predisposición a comportamientos más egoístas y no necesariamente la gente uno porque decir la gente suena muy como yo no los demás ¿no? en todos en mí también en vos en mí en todos como que los contextos caóticos hacen que uno tienda como a preocuparse más por uno mismo aunque nunca vamos a resolver por lo menos desde mi punto de vista nunca podemos resolver problemas así de contexto colectivo solamente preocupándonos por nosotros mismos igual seguramente hay niveles porque una cosa es como está el plano de encontrarse uno mismo entender qué es lo que a uno le hace feliz en qué dirección de vida tiene que ir por un lado y después está el otro plano que es como un plano también más concreto de qué puedo aportarle a los demás las dos tienen que ver con una conciencia en la medida de lo posible cada vez más amplia pero hay un plano que es más como interno de trabajo personal y un plano que es como más de servicio total bueno perdón perdón en este documental que yo te decía y en el libro un poco la investigación de Matías Ricard tiene que ver con el altruismo y un poco él demuestra que el ser humano por naturaleza es altruista muestra algunos ejemplos de cómo cuando alguien se queda en unas vías del tren vos no lo pensás y vas a salvarlo entonces yo sí y vos me conocés yo soy una persona positiva y todo y realmente creo que el ser humano es altruista naturalmente pero como vos bien decís a veces creo que el gran problema de nuestra era es el miedo y siempre hablamos con Alejandro con mi marido hablamos del miedo y de cómo el miedo te frena cómo el miedo es un obstáculo digamos cómo uno tiene que elaborar el miedo para trascender y evolucionar porque es como que el miedo hace que no te animes a nada y muchas veces tampoco te animás a ir para adentro porque tenés miedo con qué te vas a encontrar y tampoco bueno el contexto como vos bien decís tampoco colabora porque hay tantos placeres tan automáticos que esto es como un esfuerzo placeres y preocupaciones ¿no? como limitaciones de bueno cómo llego a fin de mes también eso es como algo que posiblemente es un súper obstáculo para estar pensando cómo ayudo a los demás si todavía no tengo resuelta una parte propia ¿no? como por ejemplo eso total sí, sí, total no sé por qué me me llevaste a pensar al tema de las emociones que ahora estoy como muy copada con todo eso y y es como que yo toda la vida fui muy bueno para adelante positiva y realmente es como que estoy leyendo mucho sobre esto de que a las emociones no hay que reprimirlas sino digamos abrazarla sí, son indicadores claro en realidad te están marcando algo pero lo que yo sí hago un ejercicio que a veces me sirve a veces no es como no engancharse tanto o sea los pensamientos vienen y y y obviamente que hay que amigar y como abrazar ese sentimiento cuando más en momentos de cuarentena imagínate que estoy encerrada con dos niños un perro con problemas ya lo sabés trabajando y bueno nada es una realidad que para todos es difícil y y me parece que que tiene que ver esto con no reprimir la emoción pero a la vez como cambiarle el foco cuando no agarrarse aferrarse a la mente rumiante porque digamos realmente creo que y de esto habla mucho mi amigo Stanislao Bachrach y me interesa un montón me parece que uno crea su propia realidad eso es un hecho que después cueste y que haya que ejercitarla como decíamos antes y todo no hay no hay no hay duda pero un fácil ejercicio que yo hago es que cuando estoy así como muy cargada y que otra vez me parece que que cada uno con sus limitaciones todo el mío es la ansiedad el control o lo que sea como salirse de esa y no quedarse enganchado ok antes de que nos cuentes un poco sobre bueno cómo entonces termina de configurarse de gritar a bienestar quería comentar que hay una serie que me encanta que se llama The Good Place que está en Netflix que bueno viene a ser como el paraíso ¿no? y es una o sea es de humor y es como todo un una elaboración filosófica de cómo tomamos las decisiones y cómo bueno el altruismo es como en algún punto no sé lo que nos salva pero el foco que me parece increíble es que en este mundo que se volvió un lugar tan complejo donde vos querés comprar un kilo de tomates para regalarle a tu mamá y sentís que eso es un acto altruista porque le estás por regalar tomates a tu mamá si no tuviste en cuenta si el tomate se cultivó localmente si no tiene agrotóxicos si no tuvo trabajo precario si no tuvo una huella de carbo como que hay un montón de cosas que hacen a entre comillas definir si nuestras acciones son buenas o malas pero bueno no tiene que ver solamente con nuestra voluntad de querer ser mejores personas y querer ayudar a los más sino que ahora hay tantas variables en el medio que de pronto como entender si el impacto de lo que hacemos contribuye u obstaculiza como al bien común es muy difícil porque trackear todas esas variables es como infinito pero bueno nada quería hacer esa recomendación es una serie que me requeté contra copa y me parece que está como muy bien tratado todo este tema como de la complejidad y como bueno tomar las mejores decisiones posibles pero bueno nada eso vos lo hablás todo el tiempo y quizás está bueno destacar que es importante que uno sea responsable de lo que consume porque digamos quizás para vos y la gente que te sigue es algo que ya es obvio pero me parece que es re poco obvio la gente elige consumir y ni preguntarse y mejor no miro y también tiene que ver con eso digamos me imagino que la serie también es una se ríe de eso pero bueno y creo que te recomiendo un montón creo que lo que tenemos en común como proyectos más allá de como obviamente personas y espíritus y todo es que en todos los casos el Greenfield Fest el Green Tara Bienestar Fauna Querida intentan que la persona reflexione y se haga responsable de sus actos que me parece que no menor en esta época y si querés te cuento un poquito de Green Tara Bienestar en realidad no deja de ser lo mismo que Green Tara Green Tara es la productora que hace el Greenfield Fest que hace el Animafield Fest hace un festival de cine francés confiamos mucho en la imagen en el poder de la imagen para para generar cambios de conciencia y bueno Green Tara Bienestar no es ni más ni menos una plataforma online donde uno puede acceder a contenido espectacular curado con la calidad de Green Tara y bueno nuestra estrellita en este momento es la película Hill que me parece que está buenísimo que la vean en un contexto de cuarentena coronavirus la verdad sí es una película muy buena muy linda y bueno como decíamos antes un poco la idea de Green Tara Bienestar es unir lo que es espiritualidad y naturaleza porque quizás ya me acostumbré a verlos íntimamente ligados ¿no? como ya no los puedo concibir por separado y entonces ahí un poco está el resumen de todo lo que creemos en Green Tara y la plataforma va a tener otras películas espirituales va a tener como un poco de contenido adicional o como es el proyecto global sí la idea es que haya por un lado documentales o contenido audiovisual vinculado a la espiritualidad y la sustentabilidad como una categoría después van a estar los festivales de Green Tara que más allá del contexto de COVID la idea es que sea online más allá de presencial y después a su vez la idea es ofrecer cursos online o otros contenidos vinculados a las mismas temáticas como bien sabés todo surge por un interés personal y la idea es acercarle a la gente contenido que de otra manera no llega al país o no llega digamos ni siquiera está traducido y un poco la idea de esto también surge porque mi marido que es de la industria del cine yo vi un montón de contenido espectacular que ni siquiera accedía por limitaciones de la industria del cine por limitaciones de la economía del país y así que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para traer este contenido a un precio muy accesible online y que se pueda ver desde el tello con el tello de Green Tara de calidad ok buenísimo y para acceder a la plataforma que hay que hacer o sea simplemente hay que loggearse hay que crear un usuario es www.greentara.tv en greentara.tv en realidad podés digamos no te tenés que suscribir podés comprar la película que quieras y nada más me surgen un montón de cosas tengo como mini fueguitos artificiales en el cerebro y estaba pensando estaba tratando de elegir algo se me están mezclando las preguntas profesionales con nuestras charlas todos los días pero bueno nada a mí me gustaría saber tal vez como en qué momento como a voz de la vida te agarró esto de de pronto vincular o sea en qué momento surge el Anima Film Fest que fue un poco como o sea en qué momento de tu vida cómo tuvo que ver tal vez con qué estabas viviendo vos en ese momento el Anima Film Fest es un festival de cine espiritual y yo diría que es un poco la antesala de Grintar a Bienestar bueno eso tal vez cómo llegaste vos a ese momento bueno en realidad tu pregunta me lleva a algo que habías dicho antes que me parece interesante que es que yo creo que cada uno digamos llega a este mundo con un ADN con algo que está dado y me parece que el desafío es mejorar entre comillas las limitaciones entre comillas o sea las cosas que a cada uno le cuestan entonces siento que es como cuando el que te dice ay pero qué fácil te sale tal cosa bueno sí pero vos te sale fácil tal cosa entonces cada uno tiene que elaborar lo que más le cuesta y me parece que digamos es como que uno como hablábamos antes uno tiene que conectarse y encontrarse y conocerse y es digamos no es que un día decís listo me conozco es conocerse día a día y también conocerse el día que te estás muriendo estás conociendo cosas nuevas sobre vos mismo seguramente totalmente no sos la misma en una edad en la otra siendo madre siendo compañera digamos es como constante no es como algo que lo aprendes y listo pero me parece que quizás la parte un poquito más fácil es como la esencia de cada uno y me parece que la esencia es hasta más fácil reconocerla es como lo más lo primero que te llega y si uno está despierto o está lúcido y se anima te agarras de eso y ahí es donde bueno esa es tu esencia y desde tu esencia te podés mover para un lado para el otro pero amigándote y aceptando tu esencia porque es como viste como el cuento del león que crece con los no sé con otros animales digamos aceptar eso y después podés ser dentro de tu esencia para el lado que quieras ir pero y yo te decía la esencia sería por ejemplo en astrología como el signo solar como un poco tu combo básico de existencia hoy tengo temas de conexión estamos estamos bien vamos a confiar yo lo vinculo con la maternidad porque a mí la maternidad me enseña todos los días tantas cosas pero es como que yo tengo dos hijos y son muy diferentes a ver son parecidos en las cosas básicas pero su esencia es muy diferente y eso me da la pauta que cada uno o sea que sean mis hijos y que los críe de la misma manera cada uno tiene su esencia y eso es una versión y probablemente se está cortando un poquitito ah ahí me escuchás ahí bien se está se está cortando un poco me perdí en los últimos 30 segundos más o menos ahí ah ok ahí está mejor ahí te escucho bien pero la imagen está ahí va ahí va bueno nada lo único que decía es que quizás siendo madre me di cuenta que esa esencia es la misma desde que nacemos y entonces quizás lo que yo intento hacer es a veces cuando digamos para descubrir tu propia esencia quizás acordate cómo eras cuando eras chico porque de chico no tenés tantos filtros tantos prejuicios el chico es como es y es como le surge y eso que te surge es lo que vos sos después con las experiencias de la vida tenés más miedo tenés te cambian los gustos pero la esencia no cambia si estás más condicionado claro y esa esencia para mí el primer paso es amigarte aceptarlo y después potenciarlo y mejorarlo y esa mejorarlo te da la posibilidad de hacer lo que quieras ¿no? es como esa gente cree que en astrología está todo dado no no vos sos algo pero es como podés tener el talento y no esforzarte o podés no tener talento y te esforzas y llegas al mismo lugar digamos y volviendo a tu pregunta yo creo que en esencia yo soy una persona curiosa que siempre me interesó reflexionar aprender y me parece que el ánima FinFed surge después de no me acuerdo exactamente pero digamos en plena maternidad y tiene que ver con esto de bueno hacer o sea hacer tangible una curiosidad una necesidad mía de siempre y después bueno animarse a compartirla que me parece que es lo mismo que te pasa a vos con los perros y los animales y los animales en general sí sí digo los perros porque bueno surge como representantes de todo bueno de hecho ahora mi proyecto como antesala de Fauna Querida fue Perro Real que era para mejorar la vida de los perros sin hogar a través de la venta de productos para donarle a un ONG que rescata perros que es Proyecto Cuatro Patas y a mí en mi propio camino los perros fueron los que me terminaron poniendo de frente con la realidad de todos los demás animales como que un poco el proyecto se convierte en el camino de búsqueda propia y como ahora como ahora me es inconcebible pensar como cuando pienso en animales pienso en los animales en general ya no pienso solamente en los animales de compañía y entonces por eso hace un par de ediciones el perro real cada colección de perro real viene acompañado de otros animales vulnerables en algún sentido y este viene con un super timing porque viene con este nuevo perro real que viene con una ilustradora que es espléndida espectacular que admiro un montón es con elefante y rinoceronte y justo o sea esto vino de antes del tema de la liberación de Mara la Elefanta pero bueno justo hablar de animales que normalmente están confinados como estamos nosotros en este momento solo que en condiciones mucho peores y bueno justo con este timing que acaba de lograrse finalmente después de muchísimo trabajo de un montón de organizaciones que un elefante que vivió en circos y en cautiverios con condiciones desastrosas llegue a la libertad bueno sabés que los proyectos propios van transformándolo a uno mismo también total no perdón que te interrumpí pero nosotros desde Green Tara trabajamos mucho con Elephant Helpers que son unos ídolos y ahora hay un bueno el año pasado tuvimos la película Lobo and Bananas y ahora va a estar una nueva peli que está relacionada con todo lo de Mara espectacular yo traía acá a Ganella que obviamente siempre nos acompaña pero no digo yo te puedo mostrar al hipopótamo que me regalaste pensando que era un rima pero todavía menos mezclo quiero que lo sepas lo sé lo sé me da mucha ternura pero pero no de verdad que creo y aparte porque yo vi todo tu proceso y todo que no sé siempre creo que si uno logra conectarse con esa esencia como lograste vos y también reconocer esa cosa de la infancia porque toda tu historia comienza digamos con una sensibilidad por los perros desde que eras chicas del cuento de tu abuela y toda la historia me parece que eso habla de autenticidad y ahí ya no importa lo que suceda digamos ya no importa si te va bien si al resto le gusta digamos eso ya te garantiza como una plenitud ¿no? como algo como tu propósito después yo creo que los proyectos auténticos siempre les va bien porque siempre hay gente que se identifica pero me parece que el gran desafío es ese encontrar buscar como muy adentro de uno sí total ay la saludamos a la Rosela por favor es internacional esto sí sí aparte está Nuño también del País Vasco que tiene uno de los animales de fauna querida en su honor es el oso melero cachorro se llama Nuño por Nuño que está ahí conectado hola Nuño hola Nuño sí me parece que hace un tiempo lo que me pasó y como que lo veo en un montón de emprendedores lo veo con vos con Grintara el Green Film Fest incluso con Le Saban con el Anima Film Fest con en su momento con también Río Más Vos con todos los proyectos que fuiste haciendo y lo veo en mi sucesión de proyectos y lo veo en un montón de otros amigos que siento que todos como que vienen siguiendo esa como como o sea haciendo como este camino de conectarse con qué es lo que los mueve cómo pueden contribuir como de alguna forma desde algún aspecto desde alguna arista a crear un planeta mejor una vida mejor y lo que me parece muy lindo es como ver que todos como que en algún punto van como teniendo proyectos nuevos con nombres nuevos pero emparentados y como que vas como viendo claramente como ese trazo de la búsqueda y hace un tiempo no me acuerdo creo que fue cuando Fauna Querida el año pasado cumplió nueve años y como que dije ya realmente no tengo tan claro qué es Fauna Querida lo que más claro tengo es que es un camino como es el camino que me va acercando cada vez más como a esta especie de nodo interior que me dice como no podemos seguir viendo como al resto de los seres de la naturaleza o al planeta tierra como recursos como que verlo de esta manera nos o sea los perjudica a ellos pero nos perjudica principalmente a nosotros y este momento es un claro ejemplo y en todos estos otros proyectos en los tuyos y no sé como en los de un montón de otros amigos que tenemos en común como que me parece espectacular poder ver como este como este sendero donde uno fue como dejando diferentes semillas y que van confluyendo y como entramándose de nuevas maneras como conforme va pasando el tiempo me parece como hermoso de presenciarlo de poder verlo de pronto ver en el camino un montón de proyectos que le ponen un montón de publicidad y como un montón de esfuerzos como de ruido y que al año y medio no existen más y que bueno no conozco exactamente qué habrá detrás de eso pero evidentemente cuando hay algo como en ebullición interior algo que tiene que ver con la conexión con lo propio y ese bienestar propio pero también como poder dar algo de eso afuera como que se ve que es algo que se mantiene a lo largo del tiempo Total yo creo que dos cosas que me parecen fundamentales es por un lado la continuidad digamos desde que arranqué Grintara es como algo que tenía acá grabado que era solo se puede generar un cambio cuando hay una continuidad digamos un hecho aislado no genera un cambio y me parece que es como y solo puede tener continuidad cuando es algo que es real porque sí que lo podés sostener es insostenible sino es como un vínculo de pareja o sea digamos hay que hacer mucho esfuerzo para cuidarlo y creo que el camino o sea mientras te escuchaba hablar pensaba el camino no es fácil o sea el que diga el que diga que ser emprendedor y más en este país es fácil miente el camino no es fácil para nada pero relacionándolo con lo que dijimos antes por un lado en mi caso siento que no tengo otra opción ni siquiera es una elección o sea es así no podría pero a la vez siento que hay gente que quizás puede elegir y ahí volvemos a los miedos y siento que el camino más fácil es otro es el de no reflexionar tanto es el de no buscar tanto adentro de uno es el de no y está bien y respeto todo y cada uno estará en su reencarnación que tenga que estar para aprender lo que tenga que aprender pero sí me parece que estaría interesante hacer un esfuerzo por ir por el camino no tan fácil porque y lo más interesante está acá porque no es fácil pero es mucho más gratificante me parece que es mucho más gratificante cuando haces algo genuino auténtico con amor con propósito y creo que solo por eso seguimos ¿no? sí total sí media gracia hace poco una amiga Ayram publicó un meme que era algo así como trabaja de lo que te gusta y nunca en tu día trabajarás y estaba todo tachado y trabajarás todos los putos días de tu vida los fines de semana incluidos total pero bueno o sea por lo menos cuando responde a una necesidad interior y cuando responde a una contribución que uno siente que de alguna forma eso va a ayudar a modificar en algo aunque sea ínfimo en estos contextos caóticos gigantescos como que sí eso te sostiene como lo que te sostiene y aunque en el medio haya no sé mil micro fracasos como que en algún punto por lo menos a mí que me gusta tomarlo como experimento como que bueno seguís seguís porque es un camino como que no es no es una meta total es un camino y también creo que a veces me pregunto y digo bueno ¿qué me voy a hacer? no lo hago no lo hago por el otro lo hago por mí porque la satisfacción que me da a mí hacerlo es tremenda pero sinceramente y el otro día hablando con Ale yo le decía a mí me da mucha satisfacción pero muchísima cuando se me acerca alguien que salió de ver una película y me dice no puedo creer lo que me generó y me agradece como si yo y yo lo que hago es acercar ese contenido pero es como que siento que ahí se cumple la meta y que vale la pena todo el esfuerzo y me parece que bueno volvemos a lo mismo si es por mí o por el otro ya llega un momento donde uno no lo puede identificar bueno todo se confunde un poco si la teoría de que somos uno es real cuando uno se hace bien a sí mismo él está haciendo bien a los demás totalmente totalmente es así lo sabemos bueno Aleli algo más para comentar antes de que terminemos algún bueno primero el sitio es greentara.tv en este momento película estrella Gil que yo la quiero ver y bueno también hay más películas cargadas sí está la revolución altruista de la que hablé mirá qué poco qué poco marketing era porque estaba la película igual esto digamos la verdad que el proyecto es nuevo lo hacemos con mucho amor con mi marido Alejandro que es más de la industria del cine duro y está muy metido en esto y la verdad es que estamos arrancando así que el que quiera acceder a una película y no pueda nos escribe y la idea es que todos puedan acceder porque realmente creemos que que esta película puede colaborar a que cada uno tenga por lo menos un día más lindo un día mejor con todo lo que eso puede desencadenar sí y creo que hoy escuchaba en algún lugar que decía viste no sé todos estos memes estas cosas que surgen algo así como tuve en un día todas las emociones que tuve en seis meses el año pasado y me pareció genial porque es como que te levantás de buen humor después se te va después te vuelve después no sé qué y decís cómo puede ser tantas cosas en un día entonces me parece que estas películas son espectaculares para estos momentos donde necesitamos estabilizar un poquito todas las emociones que nos brotan por los poros total bueno Anelí entonces ahora si todo sale bien voy a lograr que este video quede o en stories o en Instagram TV todavía no tengo muy claro soy medio nueva en esto pero buenísimo hablar con vos tener una charla de las muestras pero pública claro fue como una charla grabada nada más claro exacto pero bueno seguramente haremos otras cuando vaya viendo más cosas así que esté bueno compartir que vinculen naturaleza con espiritualidad y bueno te mando un abrazo gigantesco y gracias por contarnos todo te quiero y gracias a los que participaron fauna querida vamos chao gracias 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 Gracias.